¿Qué es el síndrome de Chelaiditi? 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 Y obviamente pues esto también llega a ocasionar ciertos padecimientos, ciertos problemas. Así es como se ve el síndrome de Chelaiditi en una radiografía. Por cualquier duda o comentario estoy para servirles. Soy el Dr. Bernardo Velasco. Reciban un saludo cordial y nos estaremos saludando en próximos videos.